Volvió el Don Vergas, bien relajado, enjarabao, enjarabao, morao, 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 morao Pasé los 40 y me siguen buscando morritas de 20 He pensado retirarme, también quedarme pa' siempre Aquí lo que manda la gente en un par de pendejos ojetes Que porque pegaron con una, pendejes piensan que son jefes Me quetrefes pa' ser jefes, necesitan de lo que carecen Eso que es lo que tengo de sobra, mejor es que no me la engruecen Por eso me pelan la ñonga, cuando le fumo a la bonga Perro vuelo como Jordan, tratan pero no lo logran Eso lo saben de sobra, bien sabidos desde siempre Que tengo mujeres bonitas, modelos, actrices y algunas influencers Piensan que me vencen, sueñan que me apañan Mi metralla me acompaña, donde vaya, vaya, vaya